Cuando Dios hizo las estrellas, en el cielo las colocó, le puso un nombre, le puso color, rojo, amarillo, verde, azul, que se yo, y guardó en su bolsillo solo una, una estrella escondida quedó, sin brillo, sin nombre, sin fuego, de amor, para que la quiera este yo. Una estrella sin nombre, una estrella sin luz, un día fue mía, que supo llevar, a donde nace Jesús. Una estrella sin nombre, estrella que supo serán, ahora no llora, la puedes llamar, la estrella de la Navidad. Y después de un trillón de años, la estrellita se despertó, ponte el camino, le dijo al Señor, yo te iré diciendo a dónde es suerte y adiós. Y viajó muy cerquita de la tierra, asombrando a los que la ven, los magos de Oriente y mucha otra gente, a todos les llevó hasta Belén. Una estrella sin nombre, una estrella sin luz, un día fue mía, que supo llevar, a donde nace Jesús. Una estrella sin nombre, estrella que supo esperar, ahora no llora, la puedes llamar, la estrella de la Navidad. Ahora no llora, la puedes llamar, la estrella de la Navidad.